¡Toma! ¡Agua! Gracias. Pero, Pría, yo tengo que decirte algo. Estoy orgullosa de ti. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Si no gané? No, pero si Chase no te hubiera derribado, pudiste haber ganado. ¡Lo estabas haciendo muy bien! ¡De verdad, lo intentaste! Es cierto, pero, Pría, todas tus preguntas acerca de mí y de mi cuaderno... Olvídate de ese cuaderno. Solo actuaba raro. Mejores amigas, ¿verdad? Sí, mejores amigas. Pría es mi primera amiga de verdad y siempre ve lo mejor en las personas, aunque en verdad no sean buenas. Así como yo. Así que he decidido cancelar mi investigación. En vez de eso, voy a escribir sobre lo increíble que es Pría y de cómo nosotras llegaremos a la final.